Los Borbones reinan en España por jartibles y porque han inoculado en las gentes una cultura que consiste en afirmar que sin los Borbones España no es viable. Es muy reciente, una nueva iniciativa parlamentaria ha pretendido sin éxito modernizar el estatus de inviolabilidad del jefe del estado, el rey, y el aforamiento de su padre, ante rey. ¿Serán sagrados? Terminamos una semana santa sin apenas olores ni sonidos pero sacra en los sentires de creyentes y aficionados. Me dio pie y miré el diccionario. Y me fui a lo sagrado porque en este país el rey es lo que parece. En su primera entrada dice, digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Eso creían en la antigüedad pensadores y teólogos de los reyes. Pero, es sagrado el rey. Porque se lo escuché a un parroquiano torrigero en estos días sacros. Es sagrado y punto, y así acabó la conversación. ¿No basta la hiperprotección penal, civil, simbólica, tributaria, judicial, política, mediática? La respuesta correcta es no. En este país se va más allá y, en ese sentido, no hemos avanzado nada desde que llegaron los borbones a pesar de la muy sacareada monarquía constitucional y de los compromisos con el derecho internacional incorporados a nuestro acervo constitucional. Este año apenas ha habido postureo con la celebración de la Constitución de Cádiz de 1812. Tal vez porque han notado en la corte que aquella malograda carta magna se proclamó en nombre de Fernando VII y fue este mismo Borbón el que acabaría con ella apenas dos años después. Por medio, otra guerra, pelea de padre e hijo, la venta de sus derechos dinásticos a Napoleón por su padre Carlos IV, un emérito, refugiado en Roma y sufragado por las arcas públicas. En su artículo 168 dice, la persona del rey es sagrada e inviolable. Así, la de 1837, 1845, la de 1869 eliminó el carácter sagrado, la de 1876 restauró el principio sacro. Llegados a la de 1978 quedó en inviolable. Llegados a la de приехado en tai Llegados a la determinada y rechist GMFO Llegados a la comunidad de killer Chile y credited di patria entre otras magical cosas. Llegados a la de 1897 descripción Truly enviolable Llegados a la corte y la tuya upastrada tanto las cosas y lo más alláos.